Lo que vimos de la despenalización o aprobación del aborto en México y lo que está ahorita en Estados Unidos, en Texas, luchando por eso, se va a dar en muchos lugares. Esto yo ya lo había dicho, no me acuerdo en qué envío me toca buscar, pero yo les dije que la cuestión de abrir vía libre al aborto se iba a dar. Y esto trae consecuencias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque obviamente la gente, mucha gente que no es espiritual piensa que eso está bien. Y yo parto de que la persona debe cuidarse. Hay muchas formas y anticonceptivos y formas de cuidarse, pero pueden fallar. Yo soy consciente de que puede fallar y puede darse una gestación, pero ya hay vida. Entonces, téngalo, donelo, regálelo a alguna familia que lo necesite, pero no le quite la vida. Pero bueno, eso va en la conciencia de cada persona. Yo tengo muchos casos de muchas pacientes, hombres, mujeres, que pues por X o Y circunstancia han cometido ese error y pues se les busca ayudar a salir adelante, pero como ministro de Dios y pro vida, yo no puedo aceptar esa condición. Aunque se da ahí, bueno, hay que asumirla, pedir reparación, restauración a Dios, que eran las secuelas muy terribles, pero hay que seguir adelante. Pero es complejo y esto es un plan, y esto está detrás del plan globalista que hemos hablado. Buenas tardes, Gaby. Como lo habíamos adelantado, ya había luz verde, los magistrados estaban votando y se acaba de tomar esa decisión. Se despenaliza el aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación, es decir, hasta los seis meses de embarazo. Anteriormente, solo estaba contemplado en tres causales. Cuando la madre estaba en peligro, cuando el feto tenía una malformación congénita o ese embarazo era producto de violación. En adelante, por disposición de la corte, las mujeres podrán tener abortos legales hasta los seis meses de gestación en Colombia. Y eso significa un avance para quienes habían interpuesto esta demanda, que ese movimiento causa justa. Han sido derrotados los sectores pro vida que argumentaban que la Constitución prohíbe por norma que se le quite la vida a un feto. Así que están a esta hora celebrando quienes estaban a favor de la desponialización del aborto, que contemplaba apenas, Gabriela, de entre 14 y 56 meses de cárcel para las mujeres que fueran encontradas culpables de este delito. Repetimos, en adelante, en Colombia es legal el aborto hasta los seis meses o 24 semanas de gestación. Es la información de último minuto que acaba de ocurrir aquí en la Corte Constitucional de Colombia, Gabriela. Y entiendo que fueron cinco votos a favor y cuatro en contra. Y subrayamos que no se habla de una despenalización total, sino que se habla de este plazo, como dice Fernando, la semana 24. Así es, Gabriela. Había un empate en los debates anteriores. Esto está en debate desde la mitad del año 2020. Y todo este tiempo hubo empates, hubo discusiones. En la última sesión estuvieron cuatro magistrados a favor, cuatro en contra. Y el noveno se declaró impedido. Por eso fue necesario nombrar a un conjuez que fue quien dio su voto a favor de la despenalización hasta la semana 24. Así que se termina este debate. Por el momento hemos hablado con quienes estaban en los movimientos Pro Vida. Dicen que van a demandar esta decisión y que no van a desistir de sus pretensiones para que siga siendo considerado un delito el aborto en Colombia. Pero por el momento esta es la decisión que ha tomado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana aprobó el lunes la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 24. Aunque no se eliminó el delito del Código Penal, la despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto y que hasta el momento no habían abordado el debate a fondo. En Colombia el aborto estaba permitido por tres causas, cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penalizado con hasta cuatro años de cárcel. Esta decisión fue celebrada en las puertas de la Corte Constitucional en Bogotá por cerca de medio centenar de mujeres que esperaban ataviadas con las características pañoletas verdes y que rodearon a la organización feminista, causa justa impulsora de la demanda. El aborto es la cuarta causa de la mortalidad materna en el país. La noticia del día son las repercusiones y los alcances de la histórica decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto. La despenalización operará hasta la semana 24, como lo vamos a ver en esta primera línea de tiempo. Aquí no habrá acción penal y la mujer no deberá aportar pruebas ni exámenes. Debe acudir al servicio de salud, esto es, a su EPS. Ahora, luego de la semana 24 se convierte en delito, pero con las tres excepciones que estaban en la normatividad, las que ya conocemos en caso de violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre. Nos acompaña Rocío Franco para entender los alcances de este fallo. Rocío, ¿cuáles son los argumentos centrales de la Corte para tomar esta decisión? Pues la Corte Constitucional habla de seis argumentos principales por los cuales determinó despenalizar el aborto hasta la semana 24. Señala el alto tribunal que la normatividad, que esta penalización no estaba ayudando ni aportando al tema de salud de la mujer, tampoco estaba aportando al tema de la libertad de conciencia. Dice que el Estado no se puede meter en este tipo de determinaciones. Pero en esta nota les contamos los argumentos y el fundamento que tuvo la Corte Constitucional en pleno para tomar esta determinación. La Corte Constitucional consideró que si bien es cierto y de vital importancia la protección del derecho a la vida en gestación, este derecho puede ir en contra de otros, como el derecho a la salud de la mujer gestante, la libertad de conciencia, a la reproducción y según la Corte promueve la discriminación. En materia de salud, el fallo establece que es necesario remover los obstáculos normativos que impiden que las mujeres gestantes gocen de salud reproductiva. En materia de libertad de conciencia y salud reproductiva, la Corte señala que es una determinación personal. La decisión de procrear o de no hacerlo es un asunto personalísimo, individual e intransferible que se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente la autonomía reproductiva, respecto de la cual está prohibido intervenir al Estado o a los particulares haciendo uso de la coacción o de la violencia. La decisión de llevar a término un embarazo o de no hacerlo es un asunto que impacta a quien está gestando de manera personalísima porque afecta su proyecto de vida. La Corte Constitucional consideró que la actual penalización del aborto, si bien busca desestimular esa práctica, no ha conseguido su propósito. La penalización del aborto con sentido no resulta efectivamente conducente para proteger el bien jurídico de la vida en gestación si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevención general de la pena adscrita a su tipificación. Asimismo, sostiene que la penalización acentúa la violación al derecho a la igualdad porque se vulnera aún más a la mujer. Todo esto, considera la Corte, es fundamentado por reglamentación internacional. La pregunta que se hace a la gente es por qué la Corte decide que sean 24 semanas y no menos. Estos son los argumentos. Para la Corte Constitucional, llegar a la despenalización del aborto hasta la semana 24 implica respetar el concepto de autonomía de las mujeres, pues señala... Corresponde al momento en el que existe una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina del feto y además es el que mejor se corresponde con la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación a que se hizo referencia supra. Dice la Corte que este es un tiempo necesario para la mujer. No solo por la inminencia del tiempo para su configuración, sino por la menor posibilidad de que la persona gestante conozca su estado, así como que en los citados estadios de gestación son en los que se presenta el mayor porcentaje de abortos espontáneos y en los que no tiene ninguna injerencia la voluntad de la persona gestante. La Corte señaló que este aspecto será profundizado en su sentencia. Además de los argumentos del fallo, la Corte Constitucional también hace peticiones al gobierno y al Congreso. Les pide legislar sobre una política pública integral que los proteja, los derechos y la dignidad de las mujeres gestantes. Esa política debe incluir programas de educación sexual y reproductiva para todas las personas que además eliminen los obstáculos para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y que se le dé acompañamiento a la madre gestante incluyendo opciones de adopción. También piden medidas para los nacidos de madres que deseaban abortar. Lo que hemos visto son los alcances del fallo de la Corte, por lo menos los que han divulgado hasta ahora la misma Corte, pues el fallo completo demorará en conocerse. Pero tenemos dos preguntas a Rocío. Rocío, y la primera es ¿a partir de cuándo entra en vigencia este fallo de la Corte Constitucional? El fallo es de ejecución inmediata, sin que se requiera una reglamentación o que se conozca la totalidad del fallo. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en el comunicado oficial al gobierno nacional y al Congreso de la República. Rocío, y la otra pregunta es frente a este fallo de la Corte Constitucional, ¿cabe algún otro recurso? Cabe el recurso de nulidad que lo resuelve la misma Corte, pero ¿cuáles serían las razones para llegar a esto? Lo explica la Constitucionalista de la Universidad Externado de Colombia. Por vulneración de temas de debido proceso, de no integración del contradictorio, de vulneración de la cosa juzgada constitucional, de votar la sentencia por una mayoría no requerida y creo que esta sentencia no se compagina con ninguna de estas causales. Sin embargo, hay que esperar a que la sentencia aparezca el texto de la sentencia. Hay que señalar que ningún magistrado de la Corte Constitucional ha salido a explicar este fallo sencillamente porque no lo pueden hacer ya que se debe fallar la otra sentencia, la otra demanda sobre el tema del aborto que con seguridad saldrá en el mismo sentido. Rocío Franco, Noticias Caracol.